Un joven de 21 años ha fallecido este domingo tras participar en la media maratón de Elche. El joven se desplomó al cruzar la línea de meta donde los servicios sanitarios hicieron todo lo posible y lo trasladaron de manera urgente a un centro hospitalario, pero no pudieron finalmente salvarle la vida. Los hechos ocurrieron este domingo en Elche después de que el joven hubiese finalizado la participación en la 50 media maratón en la que han participado casi 2.800 corredores. El alcalde de Elche, Carlos González, ha compartido un mensaje en redes sociales donde ha lamentado profundamente el fallecimiento de este joven corredor ilícitano de 21 años en la carrera que se ha celebrado en la ciudad.